Buenas, soy Dan, estos bloqueados. League of Legends, me lo habéis pedido mucha gente y siempre os he ido dando largas por una sencilla razón. Juego muy mal. No muy mal de que no sé de qué va, sino muy mal de que me faltan un poco los reflejos. Vamos a echar una partida de prueba para que veáis a lo que me refiero. Si sabéis, si me pedís más League of Legends o no me lo pedís, pues sinceramente me habéis mandado muchos mensajes por privado. Incluso mucha gente que me conoce de antes del canal y tal me ha comentado, oye, ¿cómo es que tú no grabas de esto? Vergüenza tolera. Bueno, voy a superar la vergüenza por... No tengo a nadie ahí, a ningún conocido. Voy a superar la vergüenza por un rato y vamos a ver por dónde sale esto. En fin. No voy ni a coger compañeros pre... ¿Cómo decirlo? No es una pre-made, o sea, voy a entrar con gente que ni siquiera conozco. ¿De acuerdo? Va para totalmente normal y eso sí, voy a coger de los personajes que tengo uno con el que estoy más o menos cómodo. No es el que mejor manejo, pero dentro de lo que cabe me sé defender con él. Hoy la suerte te sonríe. Sí, señor. Twisted Fate. Lo primero que hay que tener en cuenta con este personaje es un mago, pero es un mago que hace tanto daño físico como daño de magia. Hace muy poco daño físico, hace más o menos poco daño de magia. Según vas avanzándole, va cogiendo cada vez más fuerza, va cogiendo cada vez más potencia y según la combinación de objetos que le pongas, va a hacer daño tanto en... tanto en físico como en magia, lo que significa que se puedan acumular bonificadores por más de un sitio. Ante todo y lo primero, cortesía, preguntad dónde queréis poneros vosotros si alguien se quiere poner primero. Bien porque le podéis ayudar, bien porque cambiéis a un plan alternativo en el que estéis más o menos cómodo. Twisted Fate, todo el que haya jugado con él, todo el que haya leído alguna guía sabe que básicamente es para usarle en la línea central por varios motivos. Uno es que el ulti es un teletransporte que le permitiría saltar a cualquiera de las dos líneas que tiene a los lados. Con lo cual, estando en el centro, tiene más o menos todo el campo de batalla a unos 5-10 segundos de distancia. Otro es que más o menos la combinación suya, o sea, un mago con un poquitín de daño físico, pero ataques a distancia, pues más o menos lo hace que sea bastante bueno para ponerse en el medio. Eso sí, en el momento en que os encontréis cualquier jugador que lleve a un asesino, echad a correr. No le podéis contraatacar. Y de hecho, me estoy viendo venir que me voy a encontrar 4 o 5 de estos, porque además es un tipo de personaje bastante popular y me va a caer la del pulpo. O sea, uno de los motivos por los que digo que juego muy mal es que no tengo reflejos para decir, ahora, retírate. De hecho, mi hermano Modeus me echa cada bronca por este motivo de la de Dios. Un día voy a grabarle jugando conmigo solamente para que le escuchéis cómo acaba incluso llamando puto al árbitro por decir una tontería. ¿Vale? ¿Cómo terminamos el equipo? Tenemos a Ashi y Kaidlin, que son dos de distancia, conmigo tres. Aunque yo soy uno de distancia un poco extraño porque no tengo mucha distancia, pero soy mago. Bueno, de ping vamos bien. Tenemos a un cuerpo a cuerpo que está equilibrado con el otro equipo. Veo por habilidades que el del otro equipo podría tener un nivel un poco levantado. Tenemos un Yeti. Tenemos un Chogal. Tenemos un Asesino, el de la izquierda del todo. El siguiente creo que también es Asesino. Bueno, por lo que estoy viendo, todo el equipo contrario es de daño cuerpo a cuerpo. Lo que significa que vamos a acabar ganándoles, si es que les ganamos, por pura atrición. Entonces, empezamos partida. Voy a coger uno de los recomendados para empezar. Suelo hacerlo. Me voy a poner en la segunda torre. No sé si un poco más adelante y esconderme ahí, me voy al Praw con las baques y me quedo ahí escondido, pastando tranquilamente. O si echarme un poco para atrás y quedarme protegido debajo de torre. Debajo de torre implica varias cosas. Primero, que si alguien os ataca, está dentro de radio de torre. Por lo menos en este caso, que todo el equipo contrario es de cuerpo a cuerpo. Lo que significa que la torre va a apuntarle a él directamente. Da igual que haya 25.000 minions del equipo contrario. Si alguien te toca y estás dentro de radio de torre, la torre va por él. Lo segundo que implica es que ya no... O sea, es un factor psicológico. Ya no se están enfrentando solamente a ti. Se están enfrentando a ti y a las defensas posicionales. De todas maneras, todavía es muy pronto. Nos podemos permitir incluso hacer un poco el ganso. Porque probablemente los del equipo contrario no crucen todavía el río, a no ser que sea el jungler. Y directamente está intentando robarnos los animales. De acuerdo, por lo que estoy viendo... El yeti nuestro... Va a ir a hacer jungla. Ah, y está... Si veis a un jugador de vuestro equipo a hacer eso... Pegar un fogonazo... Significa que está pidiendo un poco de ayuda para hacer lo de jungla. Necesita que alguien reparta un poco de daño. Al estar junto a él, vais a recibir también experiencia. Intentad no robarle todos los bichos, porque le vais a robar el oro. Entonces... Me está diciendo que empiece yo la pelea. Lo que voy a hacer es... Por costumbre y porque veo que es lo que mejor funciona... Voy a atacar primero a los pequeños, porque son los que más rápido me voy a cargar. Si me cargo a los pequeños, es un golpe menos que va a recibir él. En vez de atacarle a tres criaturas, le van a atacar dos. Y cuando me cargue el otro pequeño ahora, le va a quedar uno. Vale, yo ya le he robado a los dos pequeños. Voy a debilitar al grande todo lo que pueda. Y cuando vea que más o menos lo tiene a punto caramelo, me echo para atrás... Para que lo mate él y se llevele el dinero. Le podemos acompañar al siguiente sitio. Hemos empezado por uno grande, ahora vamos con uno pequeño, los lobos. En todas las guías de Twisted Fate suelen decir... Empezar cogiendo el segundo ataque, el de la W. El de barajear las cartas y según la carta que elijas, tiene un ataque al impactar. Yo suelo coger el tercer ataque, el de que uno de cada cuatro golpes... Le lanzas la baraja y pegaos un golpe más fuerte. ¿Por qué? Porque como podéis... Como habéis visto ahí... Permite contrarrestar el hecho de que al principio tenga muy poco ataque. Aparte de que al principio nadie tiene casi nada de defensas... Si conseguís jugar un poco con los golpes y encajadle un barajazo a un enemigo... Tiene un pequeño efecto psicológico que nunca viene de mal. Nunca está de más acojonar un poquitín. Tres... ¡Ay! Me cago en... No os avancéis demasiado a la torre. La torre es casi lo mismo que si fuese otro jugador. Vaya, parece... Por algún motivo no le he hecho efecto a este, en fin. Como habéis podido ver, en cuanto consigues unos cuantos mediums... El siguiente ataque que he cogido es el que recomienda las guías, que es el de la baraja. Porque os va a dar un poco de flexibilidad. Sobre todo en la carta amarilla. En un momento dado podéis bloquear a un perseguidor durante unos pocos segundos mientras seguís corriendo. O a alguien a quien le podéis soltar un montón de daño, le podéis paralizar para que quede... Le convertís en un pato de feria, le dejáis quieto. Tercer ataque que suelo coger. El ataque múltiple de tres cartas lanzadas en tres direcciones. Porque... Porque... Una de las maneras de ganar en el League of Legends es por Atricion. Atricion en inglés, Atricion en español creo que es. Por... Por... Provocar más daños, al contrario de los daños... Que... Fuera, 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 fuera... ¡Márchate! No quiero saber nada... Bueno... Ese tiro ha sido para acojonar, más que nada. Si conseguís hacer que vuestros minions avancen más en el campo de batalla que los suyos. Y vayan rompiendo estructuras. Podéis llegar a un momento en el que, básicamente, le inundéis de minions. Y le... Y le hagáis una buena faena. Eh... Vale, ya va alguien para allá. Esta línea va a quedar cubierta. Me vuelvo para base. A que me curen. Y a comprar algún objeto. No tengo muy claro qué coger, pero bueno. Ahora lo miramos. ¿Qué puedo comprar, Payo? Eh... Uf... Muy caro. Vale. Las botas... Tal vez... No. El tomo, que me aumenta un poquitín... Me aumenta un poquitín la habilidad. Con lo cual va a aumentar un poco el daño que hago con las cartas. Con los ataques especiales, quiero decir. Eh... Una de las utilidades grandes de... De... Este es Fate. Es que puede dañar a muchos minions. Si tenéis la sangre fría de acercaros a bocajarro. Y soltar el ataque de la Q. El de las tres cartas. ¿Por qué? Porque... Podéis conseguir que varias cartas golpeen a un... Varios... Minions en fila. Como habéis visto ahí. Con lo cual vais a debilitar a varios de... De un golpe. Si estáis ya levantados con muchos objetos. Y la partida está muy adelante. Vais a poder repartir una gran cantidad de daño. Eso os permite avanzar la línea con mucha más facilidad que lo que tienen otros jugadores. Con lo cual mientras no os encontréis un asesino. Podéis hacer que un montón de minions avancen muy rápido. Porque les... Debilitáis la... La oposición. Vaya. Intentad dar el último golpe. No estar pum pum pum. Una de las cosas que fallo yo. Que no las suelo hacer bien. Eh... No suelo... Eh... Microadministrar bastante bien a... A Twisted. Para que vaya repartiendo los golpes. De tal manera... Que se vaya cargando los que están más débiles. Es una de las cosas que tengo que mejorar. Si pretendo alguna vez jugar medio bien a esto. Segunda cosa que estoy haciendo mal. Casi no tengo visión del campo de batalla. Si me viene alguien por detrás lo voy a liar. Y de hecho es fácil que me venga alguien detrás. Porque tengo el río. Que es una calle transversal. Que une la línea de arriba con la línea de abajo. Mala idea quedarme ahí. Y no ver lo que tengo por detrás. Pero realmente no tengo otra manera de hacerlo ahora mismo. Lo suyo sería que vosotros sois el mago. Fueseis el soporte de alguien de cuerpo a cuerpo. O que alguien de soporte fuera con vosotros. Para ir curándoos. No sé. Alguien que funciona muy bien es Nami. La... La sirena de las narices esta. Con ataques de agua. Que... Que uno de sus habilidades es ataque y a la vez cura. ¡Ostras! Cuidado. ¡Vamos a ver! ¡Uy! Ah... Espérate un momento. En el momento que podéis pillar el ulti, pilladle. Aunque no penséis usarlo. En un momento dado os puede servir... No llego. A veces hay que saber cuando no vas a llegar. Y reciclar el ataque para otra cosa. Pensaba bloquearle con la... Con la carta amarilla. No es que le vaya a matar. Pero los minions le va a hacer un poco más de daño. Y yo le puedo arrear un par de golpes. ¡Ostras! ¿Dónde estás? ¡Eh! Me la lía. Me la lía. Me la lía. Me la lío. ¿Veis a lo que me refiero con cuidado con los asesinos? Os puede repartir un montón de daño en un momento. Y encima se os plantan encima en cero coma. Mmm... Y lo que estaba diciendo yo antes. No estaba viendo suficiente campo alrededor. Con lo cual no he visto el asesino hasta que le he tenido encima. Mal asunto. Bueno... Nuestro objetivo... Es llegar a coger al menos... Algunos de los objetos que os ponen ahí como recomendados. Que son de los más altos que podéis pillar. Así que... Si podéis ir avanzando... Os va a recortar el gasto. Y vais a tener parte de la habilidad... Ya acumulada. O sea... Si... Uno de los objetos... De los grandes grandes... Os va a dar curación 100. Seguramente para conseguirle... Podéis comprar un objeto... Que os de curación 20. Y luego uno que os de curación 50. Antes de comprarle 100. Y... Y... Sumando. Porque poco a poco... Va sumando. Esto es atrición. Esto es básico de... Del... Del LOL. No os quedéis quietos. Si os quedáis quietos... Sois un pato de feria. Sobre todo contra algún... Algunas... Criaturitas en concreto. Como la hija de su madre de Morgana. Que os puede bloquear en el sitio. Aquí he tenido más o menos suerte... Con la... Los oponentes. Lo único que me tengo que preocupar... Es de que no me salga un asesino. No me tengo que preocupar... De que me salga un mago... Que me contrataque... Con mis propios armas. Vamos a ir subiendo el... El de golpear con todo el mazo. ¿Por qué? Porque... Siempre es un poco más fácil... Usar habilidades que son... Estáticas. Entonces... Esa habilidad... Yo no tengo que hacer nada... Para cibarla. Simplemente... Intentar que... Una de cada cuatro... Cuatro cartas... Le peguen al... Al enemigo... Al blanco más... Más caro que haya cerca. O sea... Buscar el blanco más asequible que haya... Y soltarle el castañazo. Que es un... Que es un héroe. Un héroe. Que es el minion más grande que venga. O el minion que le falte... Lo justo para morirse. Tenéis que valorarlo. Eso... Hasta que no tengáis un poco de experiencia... ¡Eh! Que os decía de no ver el campo de batalla. Suficiente. ¡Ay! Debería haber huido... En vez de hacer eso. Y habéis visto el efecto de la torre. En el momento que está bajo torre... Se ha dado media vuelta. Porque ya no es contra vosotros. Es contra vosotros y la torre. La torre tiene mucha salud. A vosotros os puede matar de cuatro golpes. A la torre no. Entonces... Quedaos cerca de torre. Quedad rodeados de minions. Porque... Mal que menos algo van a hacer. Y no avanceis demasiado. Yo aquí... Me la estoy jugando muchísimo. Por ejemplo... Esto es muy malo que me pase. Esto es muy malo que pase. Sabía que estaba muerto en el momento que he visto a salir la chaval. Claro que... Por otra parte estoy solo en... La línea del medio. Nos hemos quedado... ¿Cómo se escribe? Vale. Nos hemos quedado cuatro contra cinco. No sé si os habéis fijado. Tenemos a uno... Aquí plantado desde el principio. Bueno. Haremos lo que podamos. Eh... Voy a intentar coger un poco de esa luz. Para contrarrestar el hecho de que me la baja muy rápido. Y más que nada porque no puedo comprar algo que me dé... La cantidad suficiente de escudo como para que salga igual de rentable. Vamos a acercarnos por aquí. Este mundo es cuerpo a cuerpo. Está haciendo lo que puede. Y realmente... Está haciendo bastante. ¡Eh! Se lo han cargado. En fin. Voy a intentar mantener... La torre relativamente segura mientras vienen. Sin alejarme mucho de la torre. Porque si no... Me conozco y sé que me la van a liar. Estoy diciendo... Voy a quedarme cerca de la torre. Y me salgo al otro lado del río. Soy la polla. Mira. En fin. A veces me arriesgo. Si no te arriesgas realmente... Al final acabas con cero muertos. ¡Ay! ¡Campanera! Rentabilizadlo. Si no podéis darle al tío. Intentar repartir daño. Si no podéis hacer daño al tío. Al héroe. Eh. Dañar a dos minions. Que vuestros minions puedan avanzar. Aunque se los vaya a cargar el héroe. Aunque le estéis dando comida. Poned la comida cuanto más cerca de la base del enemigo mejor. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que la comida va a pegar hostias a la base. Si estás bastante cerca. Vale. Ahí van dos minions. No van a hacer nada. Voy a subir con este grupo. Entonces... Voy a dejarle pasar... De hecho voy a dejar pasar un grupo. Voy a intentar junglear un poquitín. Nada del otro mundo. Solo sacar... Lo justo que me dan estos. Una de las cosas que podéis coger... Y que viene muy bien cuando estáis con... Eh. Confundí. Mierda. Cuando estáis con Twisted Fate. Si podéis pillad un arma vampírica. La guadaña. La espada de aguas. Eh. Algo que os permita chupar parte del golpe que repartís. ¿Por qué? Porque os va a venir muy bien. Sobre todo si os pasa como me está pasando a mí. Que no tengo... Adiós. Adiós. No me va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. O... A ver que eso apaga... El bestiajo este. Y arregle algo de lo que yo me he cargado. Les estoy dando de comer. Lo estoy haciendo fatal. Cuando queramos... Tener nivel todos... Se van a encontrar que el asesino ya es nivel 15. Cuando queramos llegar a nivel 11 o nivel 12. ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo comprar? No. No puedo comprar nada más. Una gema. El puñetero libro. Vale. Medid los tiempos. No os avancéis. Y sobre todo medid las líneas. Yo contra este voy a intentar llegar porque creo que voy a llegar a un momento que va a estar entretenido con los minions. Eh. No voy a llegar a tiempo para llegar con la torre. Así que... Que se entretengan con los minions. Que la aprovechen. Porque yo solo contra el sin torre no voy a poder hacer. Voy a intentar picarle hasta... No voy a poder hacer nada. No. Voy a intentar subir aquí un poco de... ¡Ven, ven! Se picó. Eso es. Eso es. Sígueme a torre. Sígueme a torre. Pero sígueme, coño. Esto me huele a emboscada. En una de estas me van a salir por detrás. Vamos a centrarnos en rentabilizar. En Atricion. En que vuestros minions tengan que pegarse contra cuantos menos minions mejor. Para que puedan pegarse contra cuantas más estructuras mejor. Y a ver qué pasa. Están... Están... Están casi todos empujando en middle. Creo que si no nos han roto ya la torre... Nos la van a romper en 0, Voy a intentar recoger estos dos. Primero el pequeño, que es el más fácil de matar. Y es un golpe menos. Vamos. Vale. ¿Podremos rentabilizar esto algo? Vamos a ver qué sale de esto. Con la suerte de que tengo, nada bueno. Me saldrá alguien por el costado. Y estoy demasiado concentrado. Por... Otro de los motivos por los que digo que soy malo. Estoy demasiado concentrado en lo que tengo aquí. Estoy viendo que aparecen y desaparecen enemigos por la línea central y no estoy haciendo ningún aviso. Una de las cosas que hace muy bien mi hermano pequeño... Encantador. Es que en el momento que ve desaparecer a un héroe en una de las líneas, coge y avisa. Ha desaparecido aquí un héroe. Entonces el resto del equipo sabe que ahí había alguien, pero ya no está. Con lo cual, cuidado. No sabes para dónde ha ido, pero por lo menos estás avisándoles de que se mueven. Yo soy incapaz. Estoy centro de lo que tengo delante. Me está costando horrores hablar al mismo tiempo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Voy a meter aquí al Prow con las vaques. ¿Algún héroe? No. Vamos a intentar... Rentabilizar esto unos golpes. Les... Les intento dar un poco de salud extra para ganar tiempo y que llegue el segundo grupo. Vamos a ver. Les quito cuantos más minions pueda mejor. Por favor. Vale. Oh, oh. Viene, 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 viene. Que viene, que viene. Me cago en la madre que me parió. No salgo de aquí. No salgo de aquí. Encima silenciado, no lo puedo tirar a la amarilla. No. No. No va a dar tiempo. Me confundo y le tiro la roja. No me va a dar tiempo. No voy a salir de aquí con vida. No me va a dar tiempo. Me mato. Estoy muerto. ¡Buah! Me habrían hecho sándwiches de otras formas. En fin. Esto algunos lo llaman fastback. Vuelve rapidito. Vale. He conseguido uno de los recomendados. Voy a coger algo. Voy a intentar matar a algún bicho. Cojo el machete. Que tengo la sensación de que le voy a vender al rastro en cero coma. Voy a llegar al rastro y van a decir lo de no. Sí. Es un cuchillo. Tiene muy mala pinta. Pero es que yo no vendo cuchillos todos los días. Y es un riesgo comprarte el cuchillo. Así que te lo compro por 10 de moro. Y me voy a quedar diciendo. Oh puta. Venga. Venga. Vamos a subir la carta amarilla. Roja. Azul. Que podemos barranjear. Puedo hacer algo por aquí. Vamos a ver. Primero los pequeños. Me cago en la madre. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. No hace falta que me lo digan. Uf. El enemigo está dominando. Estoy dando de comer al asesino. Lo estoy haciendo fatal. 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 Me interesaría llegar a una hoja vampírica. No sé. Igual cojo. Vendo el machete. Creo que no va a ser muy útil. Voy a coger un poco de esa luz extra. Que no va a hacer mucho. Pero todo suma. Yo que sé. O puedo coger. Un arma vampírica. Vamos a probar con daeño. Potencia de habilidad. Más que nada. A ver si con las tarjetas. A ver si barajeando. Les hago algo. Torre rota. Es una locura. Bajará por ellos. Aviso a los compañeros. De que va a haber problemas. Debilito a los minions. Reparto hostias. Y cruzo los dedos. Para que aquí el grandullón. Se encuentre. Al asesino antes que yo. Y se ponga a repartirle hostias. Porque como tenga que enfrentarme yo a él. Lo vamos a tener crudo. Te podía haber ayudado. No me he dado cuenta. De lo que quería hacer. Ha muerto una viada. Bueno. Voy a hacerlo yo. Traca. Venga. 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 Eso es. Todo parece. Realmente nosotros. Nos vamos a llevar la experiencia. De. De todas formas. Así que. Si hay otro jugador a mano. Que se lo va a cargar de los golpes. En vez de nosotros. Que vamos a tirarnos un minuto. Es tontería. Quedarnos ahí un minuto. Pim pam. Pim pam. Bajándonos la salud. Rentabilizar los golpes. Lo que os dije antes. Atrición. Cuanto menos trabajo tengan. Hacer vuestros minions. Ya estoy muerto otra vez. Ya estoy. Me cago en Dios. Ya está. Estoy corriendo por correr. O sea. He ido a elegir una partida. Para. Para demostrarlo. Vamos. Contra. Todos los. Jugadores del equipo contrario. Que son perfectos. Para contraatacarme. O sea. Me va a ir de puta más. Si consigo un par de muertes. Me dedico un canto en los dientes. Te lo digo en serio. Resucitame. Venga. Dos. Uno. Fuera. Ay. Soy gilipollas. Podría haber comprado algo. Sí. ¿Por qué no? Vamos para allá. Encima. No tengo ni idea de que haces Porque me meta donde me meta Va a ser un fregao Voy a intentar Me cago en la madre que le trajo Cambio de planes Bueno, él también ha cambiado de planes Les estoy regalando la partida En el fondo al hacer esto Pensároslo muy, muy, muy bien De no acabar haciendo algo como esto Porque Oh, me han matado, no pasa nada Sí, sí, pasa Le estáis subiendo la experiencia al que os ha matado Y a la que os lo hagan 5 o 6 veces Os va a sacar 3 niveles de diferencia Y luego no va a haber cabrón que le coja Con mucho cuidado Pensároslo las cosas muy bien Eso es otro motivo más por el que yo digo Que no soy buen jugador La verdad es que me da vergüenza Que veáis hasta qué punto la cago con También es verdad que estamos jugando un 4 contra 5 Pero bueno Voy a intentar seguir aquí así Dos de distancia Pero por lo menos Vamos a hacer como la camiseta aquella de Zingik Cuando en compañía de un enano Cuando en compañía de un enano te encuentres un dragón No necesitas correr más que el dragón Solo correr más que el enano Si viene el chocal o alguno de estos Que se las entienda así con él Y yo me marcho ¿Poco caballeroso? Hombre, pues sí Pues qué quieres que te diga Vamos a ir hablando de hacer esto Uuuuh Uuuuh Sandwich Sandwich Madre de... Oh, encima fallo eso Uff No voy a poder No voy a poder con él Mala idea O buena idea Hemos atraído a 3 de los del equipo contrario A... A Boton Hay una especie de técnica Truquito de... De abuela zabolleta Que se llama Split Pushing Que significa Que mientras tú O tú y un compañero Llamáis la atención Por una línea Por la línea contraria Va el resto del equipo a empujar Con la esperanza de que El equipo enemigo Se concentre en una de las dos líneas Normalmente en... O la que está cubierta por los jugadores Que... Que menos pueden acceder O sea, los que son peores jugadores Ay, 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 ay La que tengo liada O van a los que creen que son más débiles O van a por los que creen Que hay que tener más miedo Uff Vamos a ver si el bloqueo Joder Por lo menos hacer algo Ay Vale Por lo menos los he reblandecido Para que Aquí el... El amigo bestiajo Haga lo que debe hacer Vale Uff Va para yo una oleada de un minion Va a funcionar muy bien Eso sí Vamos a ver Reblandecemos un poco Parece una tontería Porque me va a salir alguien Por los costados Y me va a cargar del pulp Y estoy yendo yo solo Tendría que ir con apoyo Pero en fin No Voy a quedarme aquí esperando Viendo crecer las margaritas Durante Un ratito Porque necesito Joder Perdón Porque necesito O que alguien me acompañe O ver las caras De los... Del equipo contrario En una de las otras dos líneas Me la voy a juzgar Que cojones Vamos a ver A ver hasta donde podemos puse... No podemos pusear nada Joder Otra vez estoy muerto Ah me cago en la leche Que es el de mi equipo Que susto me he llevado Reblandecer La del pulpo me ha caído Y si Vamos a subir el ulti No es que digas Buah Te conviertes aquí En un terminator No es como la ulti De otros jugadores Que durante 5 segundos Por ejemplo Puedes estar dando palos Y no te hace Absolutamente Nadie Nada de daño No sé Este la ulti Es más En plan A ver Donde necesitan De mis servicios Aquí Pues vamos para allá Y de hecho Cuando Cuando tienes Suficientes objetos acumulados Cuando ya llevas Suficiente chatarra Twisted Fate Se comporta En parte Como mago Y en parte Como asesino Puedes colocarte Al morro De un jugador Que esté huyendo Y rematarle Con una facilidad Asombrosa Hay que medir Muy bien Que clase de jugador Es el que le queda Dos golpes Al que le puedes rematar Pero en un momento dado Puedes terminar Con el trabajo Que empezó Un compañero De equipo Y por lo menos Rentabilizar Todo ese trabajo Que ha hecho Porque Tampoco es plan De que llegue El enemigo a base Se cure Y Cinco minutos Que ha estado ahí Un compañero Pegándose de hostias Cuidado Bloqueo Bloqueo Golpe Y top A ti Madre mía Y encima Me va a salir Por detrás Al asesino Vamos Rentabiliza Ahí está Si yo no le hubiera Metido En esos ataques Probablemente No le habría dado Tiempo al otro A cargarse Antes de que se lo marchara Entonces tenéis que pensar Como parte de un equipo No como jugadores En paralelo Que estáis Cada uno En vuestra punta Librando una guerra Intentad ayudaros Entre vosotros Ha muerto Un aliado Ay Madre de Dios A ver Cómo está el tema Torres ¿Hasta dónde hemos avanzado Con torres? Y hasta dónde han avanzado Ellos Con torres Madre de Dios Vamos a ver Si por lo menos Estoy hablando Uff Dani No vuelvas a hacer Eso En tu puta Vida Les estoy regalando Experiencia A los del equipo Contrario Y al final Me voy a arrepentir En fin Habilidades Yo todavía no soy Lo bastante alto Como para tener El parpadeo Así que para compensarla Tengo la de Resucitar rápido ¿Por qué? Porque en un momento dado Sobre todo Si es un momento De emergencia De estos Que la batalla Ya está En la base nuestra Puede suponer La diferencia Entre estar Durante 30 segundos Con uno menos O volver a aparecer Con un chute de velocidad Un poco de daño extra Plantarme al morro Y devolverle ataque Al que me acaba De matar Que a veces Tiene un efecto Psicológico Y a veces no Madre mía Madre mía ¿Eh? ¡Oh! ¡Fuera! ¿Pero esto qué es? ¡Joder! Ya está Uff Menos mal Prácticamente estaba muerto De hecho Si este jugador Es medio bueno Ahora me va a decir Que me vuelva para acá Sí Me está diciendo Que me retire Otra cosa Que tendríais que hacer Si veis a uno De vuestros compañeros Que está súper bajo De salud En plan Berserker Y simplemente Está zigzagueando Para esquivar ataques Que vengan Pero realmente No está haciendo La intención De volver a base Recordárselo Decirle que se retire Porque si le matan Al fin y al cabo Le va a estar dando Experiencia A alguien del equipo contrario Vamos a ablandar Yo aquí ablandando Hay amazazo limpio Como el chico Si le dais Esa experiencia A alguien del equipo contrario Al final Os vais a dar cuenta De que mientras vosotros Estáis a nivel 11 A nivel 12 Hay gente del equipo contrario Al 16 Y al 16 Es muy jodido De parar a alguien Esto es para poner Un faro O Va a ser algo temporal Para detectar Cosas invisibles Nada Que no Que no creo Que O si Igual si que me libro Voy a ver si le puedo Ablandarlo bastante Como para que se acojone Y vuelva a base No No llego No llego No llego Y no es ya que Que no llegue Es que me está siguiendo Un minion De los fuertes Que me puede hacer Una pequeña escabechina Parece tontería Pero esta es la verdadera Maldición Que Que tiene El amigo Twisted Realmente necesito Distancia Para poder hacer algo En el momento En el momento En que se me pone Cuerpo a cuerpo Incluso un puñetero minion De los intermedios No ya los super minions De cuando te rompen El inhibidor Te puede hacer un problema Ole Como ha entrado Aquí el colega Me acaba de hacer un Me acaba de echar Un capote aquí Que no se lo podéis Ni imaginar O sea Ha resuelto En 5 segundos Un problema Que a mi me había llevado Medio minuto Seguimos con la jugada Voy a intentar Ablandar estos Oy 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 Vuelvete Adiós Tengo un serio problema En esta partida Y además es que Es un serio problema Para mi Y para todos los compañeros Aparte ya de que Se haya ido Uno de los jugadores Y está cogiendo Margaritas En la tienda Puedo coger algo más Estoy mirando a ver No Joder He tirado en un objeto Barato para hacer Un poco de hueco Para poder ampliar Algunos de los otros Pero no Todavía algo corto De pasta Todavía algo corto En fin Voy a intentar Echar una mano aquí A los minions Para impedir Que entren los Los del contrario Porque ahora que nos han roto Un Un inhibidor Lo peor que nos puede pasar Es que nos inunden La base de minions Cuesta muchísimo Quitárseles todos De en medio Bueno yo estoy un poco Más tranquilo Realmente puedes llegar A perder Porque Los minions Desgasten Desgasten la base Si los Si los héroes Son lo bastante listos Como para quitar Las defensas Y luego mantener Entretenidos A los héroes Del equipo contrario Los propios minions Pueden llegar A romper el bloqueo Pueden llegar A avanzar A esta base Inundarla Y prácticamente Romper ellos solos El El nexo central O sea Realmente Eso si sería Una victoria Para atrición Es raro de ver Pero se puede hacer Y la verdad Es un poco Vergonzoso Para el equipo contrario Porque es poco más Que decirles Sois unos mantas Os han matado Los masillas ¿Dónde cojones estabais? Seguimos Para bingo Cogiendo aquí Un poco de Mira Lobos Igual No A espectros Que cojones Me voy a quedar aquí Voy a intentar Ayudar a los minions A empujar la línea A esta base Todo lo que puedan Estaba diciendo Que tengo un problema Muy gordo Y que el problema Lo tiene el equipo Aparte del que falta Todo el equipo contrario Son cuerpo a cuerpo Y varios de ellos Son asesinos Lo peor que me puedo encontrar Llevando a Twisted Fate Perdón Es otro Es un asesino Iba a decir otro asesino Porque Twisted Fate Cuando le amplias mucho Tirando del ulti De objetos Y de la carta De bloquear Y algún objeto Que pueda hacer daño instantáneo Puedes llegar a hacer Las funciones De un asesino Pero una sola vez Porque tienes un cooldown Muy grande Con la habilidad De teletransportarte O sea Puedes saltar A un Joder No puedo hablar Pelear Y pensar a la vez Puedes saltar A un seto Por delante De un enemigo Que está huyendo Muy bajo de salud Y en un momento dado Soltarle Carta amarilla Con la W Para bloquearle Triple carta Con la Q Después de acercarte Un poco Y soltarle Un par de golpes Si tiene suficiente velocidad De ataque Como para que Llegues a la cuarta carta Meterle un leñazo Con la cuarta carta Y con un poco de suerte Cargártela ahí mismo Antes de que se le vaya El efecto De la carta amarilla De la W Es complicado de hacer Y por lo general Si lo haces una vez Hasta que no tienes Regenerado El El ulti No puedes volver a hacerlo Destino Tiene un enfriamento Bastante grande No es como No es como tirar De una de las habilidades Que Fuera del circuit Bueno Pensé que iba a ser peor Ya está Otra vez me han matado ¿Me he salvado? Por los pelos O sea Por un momento He pensado Que era yo El que me moría Bueno Le he dejado Bastante blando Vale Lo hemos rentabilizado Hemos engordado Un poco A uno de nuestros compañeros Voy a coger botas De capitán Para intentar Acelerar A un A un grupo De minions Voy a intentar Ayudar Inundar La base A un grupo De minions Lo sé Es una tontería Es una locura Yo que sé Tengo que meterles Preocupaciones En la cabeza A los del equipo Contrario Para que no estén Tan centros En matar a los nuestros Ahora mismo Estoy en duda No sé si subir Un poco más Lo que es Eh Absorción Absorción De vida O intentar Subir puntos De habilidad Igual me va a salir Más rentable Puntos de habilidad Sí Vamos a ver Seis segundos Para aparecer Bueno Voy a intentar Hacer eso Voy a Dejarles Libre Una línea A A los minions A ver si conseguimos Inundarles base Y O Les cambiamos las prioridades Hacemos que se repliquen Un poco hacia atrás Y doy oportunidad A A los compañeros de equipo A liarla O O Que les vayan los minions Eh Dañando la base Lo cual es un poco Más complicado Pero oye Un par de veces Hemos conseguido ganar Un par de veces Hemos conseguido ganar Una partida Con Con la tontería esta Me da tiempo Llegar aquí Vale Vamos a ver si lo consigo bloquear Ahí te quedas Pero no tengo todavía Suficiente Ataque para hacerle Una Eh Escabechina Vale Llego un poco tarde Vamos a ver Estoy muerto Estoy muerto Estoy tan muerto Socorro Quítamele 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 Quieto ahí Creo que se va a levantar Este ya para ti Remata 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 Y me cae Uf Vale Ya hemos subido Suficientes niveles Aquí al colega Que Le voy a estar ahora Un poquitín Tanqueado Con un poco de suerte El solito Va a poder Encargarse de esta línea Incluso de ayudar Al lado Tenemos aquí Al yeti De los cojones Se está intentando curar Pero solo tiene La habilidad básica Lo que me hace pensar Que es un jugador De poco nivel Y que a lo mejor Le puedo picar Para que se quede Por aquí Lo bastante Como para ir Arañándole Hasta que se caiga A ver Castañazo Uf Madre mía Lo que me ha salido Vale Voy a entender Entonces Que mi suposición Era correcta El del yeti Debe ser un jugador Novato Realmente No ha sabido Replegarse Ha cometido El mismo error Que yo cometo Muchas veces No sé Cuando retírame Para atrás Espero que esté Eligiendo bien Los objetos Porque realmente No No lo traía Pensado de casa A ver Básicamente Si os mantenéis En los recomendados Vais a tener Los objetos Buenos Otra cosa Es que os salgáis De los recomendados Para cosas como Pues yo que sé Me estoy pegando Con gente a distancia Que está haciendo Cosas extrañas Que no es No es lo común Pero tampoco Tampoco lo extraño O sea Yo he visto cosas Como Alguien con jeans Haciendo jungla Que dices Pero la madre Que te parió Que cojones Y realmente Con un poquitín De picardía Puedes Puedes romper Un poco el meta Y hacer cosas Fuera de lo normal Rampada Esa torre va a caer Ole A ver si podemos Entre nosotros dos No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Echa para atrás Pero que eres francotiradora Que tú necesitas Más distancia que yo Madre Corre y no pares Corre y no pares No se te ocurra parar Madre de Dios Que escabechina No me sale a cuenta No No, no, no Estoy pensando en voz alta Realmente Estaba mirando Con el dinero que tengo Que tengo 100 de Ah, pero si es que tengo El inventario lleno Joder, vale ¿Qué tengo por aquí Que pueda vender? Es que no quiero venderla Podría tirar Aumentar este En cuanto tenga suficiente Madre Lo que me hace falta Podría tirar A mejorar La espada esta En cuanto tenga Pasta Que también estoy lejos Una de las Cosas chulas Cada vez Que tenemos liada Es decir Una de las cosas chulas Que tiene Twisted Es que le es Más fácil sacar dinero Básicamente Cada vez que se cargue Un puñetro minion Le va a caer De 1 a 6 de oro Extra Eso para empezar Me mató Me mató O sea Me mató Ya está ¿Para qué entras Sin apoyo? Joder ¿Para qué entras sin apoyo? Eres un mago Segunda fila Aquí nos habría hecho falta Un Olaf O un No sé Vamos a probar A mejorar A ver si salimos A ver que este Limpiamos esto Para que no nos rompan Más las torres Intentar retrabarte Encima me equivoqué De carta Bueno Me voy a quedar aquí Ayudando con el bloqueo Vale Vale Joder Otra vez el carmillón Esto empieza a ser Una mala costumbre Quieto Pa' tu puta casa Niño Vale Vale ¿Qué hago? Empujo Lo primero Curarme Que todavía estoy cerca Lo segundo Creo que voy a intentar Empujar Middle Sí Middle Como es la ruta directa Es la más corta Y la que menos tiempo Lleva a avanzar También es cierto Que os pueden venir Desde los dos lados Pero llevando aquí Al colega este Que ya es un poco tanque Yo me puedo dedicar A reblandecerle Los minions El que los vaya rematando Nos repartimos Aquí el El botín Y que entren Los minions A línea vacía Y se planten En torres Y a ver Pega un golpe Vale Oh Problemas Problemas Y gordos Uff Venga Vale Más problemas Quieta ahí Me cago en tu padre ¿Pero qué haces? No te pides Que me tienes que echar la mano Joder Que yo no puedo con este Vale Uff Vale Seguimos con el plan Seguimos con el plan Los resucitados Que se encargue el gran bullón Vale Vamos a ver si nos podemos Quitar la torre de en medio Hombre Mi amigo El yeti Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? Ay Hijo puta Me esquivaste Pero de esta no ¡Ajá! No contabas Con mi astucia Este todavía me come Pero que no me estás Ayudando nada Baja aquí Échame una mano Madre mía Está emperrado Este está engorilao Y no Madre A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Fervor? No Este tiene absorción de vida Este tiene más absorción de vida Vale Realmente no estoy parándome a pensarlo bastante Como para saber si estoy cometiendo un error de los gordos o no Más que nada porque no tengo tiempo de pararme a pensar Que ya estoy en base La 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 Vale No tengo todavía la habilidad de resucitar Y aunque la tuviera No es bueno que me acelere dando No tengo del todo claro Que puedo coger mejor que eso Está lo bastante tocado Como para que alguien le pueda hacer una escabechina Vete 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 Cógele Cógele Caguen Encima Otra de las cosas que os digo Que yo juego muy mal A veces me da el ataque de dyslexia Y doy las señales al revés En vez de decir Atacaza este Digo Apuñalaza este Voy a intentar alcanzarle para hacer algo útil Si es desperdiciar el ulti Pero Si entramos los dos juntos A lo mejor hacemos algo Hablando Remato Un par de ellos que estén fáciles Para que este hombre tenga tiempo de meterse con las cosas serias Vale Ha entrado ya de huello A ver si puedo bloquearle aquí a uno de ellos Vale Está haciendo más él que yo En realidad Vale Bloqueado Remátale Remátale que se levanta Vale Venga Uh Vale Vamos a ganar un poco de tiempo con eso Y Le hemos subido un poquito los niveles Toma Una pa' ti Por tonto Joder Quítamele 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 Madre de Dios Twisted Mago Segunda fila Huice los asesinos No lo puedo decir más claro A ver que puedo mejorar aquí A la La máscara Sí Vale Tengo algo por aquí que pueda mejorar más Podría subir esto O esto Vale Voy a necesitar un poco más de pasta Mientras tanto Tenemos movida aquí ¿Veis a lo que me refería con lo de que os inundan la base? Ahora mismo Todos esos minions es un problema Y de los gordos además Porque van a ir desgastándonos las defensas Y se puede dar el caso en un momento dado De que Los propios minions Ganen la partida Entonces aunque tengamos a los héroes por ahí Ocupados Sin acercarse a base No podemos estar en todas partes Por lo menos no con un jugador menos ¡Joputa! Tendría que cascarle un report Pero bueno ya me lo pensaré luego Vamos Rush Vamos a ablandar un poco ¡Ay! ¡Dios mío! Estoy muerto ¡Joder! Encima con la de veces que ese en concreto me ha matado Pues ya está fideado No, lo siguiente A ese le hemos dado de comer raciones para tres días ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que puedo intentar Voy a poner ese igual más cerca de las detras ¡Mmm! ¡Buena escabechina! ¡Sí señor! ¡Muy buena escabechina! Algo que yo soy incapaz de hacer Tanquear como Dios manda A ver, estoy pensando Que igual pongo el que tiene la habilidad factiva Cerca de las teclas de las habilidades Porque es un golpe que quita una cantidad de daño Igual podemos hacer algo común con esto Vamos a ver ¿Cómo está el tema? Mith está bastante empujado Podría intentar ir detrás de... Detrás de esto Con las botas de capitán Pegarles un empujón a estos Para que corran un poco más Ahí está ¡Ah, ja, ja! Servicio express Telemasilla Alguien ha pedido un comando Vamos para arriba Es una tontería El tiempo que vamos a ganar No creo que ganemos ni 5 segundos Pero... Todo suma ¡Ole! ¡Ole la que está liando! Vamos a ganar la partida Gracias al tío este Realmente es el tanque Y el que la está liando O sea... Se ha metido de cabeza en la base Y le importa 3 cojones Podré bloquearle aquí a este Para que pueda liarlo mejor ¡Joder! ¡Ey! ¡No tenemos! ¡Socorro! ¡Tos pa' mí! ¡Venga! ¡Tos pa' mí! ¿Y si total? Vale Si consiguiera dañarle bastante Al menos una de esas dos torres Tendríamos oportunidad A ver No, es que mana Realmente no estoy viviendo Lo bastante como para que El mana me sea útil Venga Con un par A ver que podemos hacer Entonces Vale Este lo ha controlado Bastante bien Creo que me voy a quedar Igual por aquí un poco Cubriendo a la francotiradora Mientras se repone y vuelve Nada Tomar por culo Vamos a empujar todos Me cago en la leche Cruza los dedos Para que no salga nadie De los costados Espero el siguiente grupo Por aquí ¿Mira? Huyendo Huyendo De los sims Y el chogal Se está poniendo las botas Intenta venir a por mí Cabrón ¡Métete conmigo! Entre los dos Ya podemos hacer algo Medio defecto Vamos a ver Vamos a quedar por aquí Ablandando lo que pueda ¡Joder! Toma ablandada No me la creyó ni yo Tres cartas Las tres rojas Y le pilla de lleno ¡Uf! Las torres Si quitamos las torres El problema va a ser de ellos Una torre fuera Lo que ha Me cago Ya estoy muerto otra vez Pero ahora empiezan a tener un problema De los gordos De hecho creo que los minions Se van a cargar la segunda torre Justo a tiempo Para que llegue Un comando Por top Y otro comando Por myth Creo que se van a quedar Ocupados Entretenidos Con myth Menos el yeti Que está ocupado En la zona del nexus El yeti Sabe lo que está haciendo Sabe el peligro De que le inunden La base de 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 masillas Y está quitándoselos De encima Como puede ¡Madre de dios! Vale Cruza los dedos Para que ese grupo Que sale por Middle Entretenga un poco A estos No lo está entreteniendo Vale Están entretenidos Joder Es que no se acojona No se ha echado para atrás Diez segundos Me cago Venga Venga Cinco Cuatro Tres Subidón Subidón Vale ¿Veis a lo que me refería Con Si se inunda La base de Minions Es un problema Gordo Mientras estaba Todo el grupo Intentando asaltar Por el frente Se ha encontrado Con ese problema Atrás Una victoria Bastante maja Y voy a tener Que localizar No No voy a reportar Al chaval este Al que se ha desconectado Porque se ha desconectado Desde el principio Puede ser Que haya tenido Que abandonar La partida Puede ser Que haya tenido Un problema técnico Con el ordenador Realmente no lo sabemos Así que Como no es algo Activamente En contra nuestro No voy a Darle voto negativo Lo que si voy a dar Voto positivo Es un par de jugadores Que he visto Que han funcionado Bastante bien Caitlyn Que ha estado Haciendo soporte Y jugando Bastante bien Y el El que llevaba El El goriloncio Este azul Que me ha estado Cubriendo Y ha estado Tanqueando Como un campeón Ha habido Un par de jugadores Del equipo contrario Que se merecen El de jugador Honorable Han estado jugando De frente No se han metido Con nadie No han troleado En plan de Puedes bailar Encima del cadáver No se Me ha gustado Mucho la partida Que sacamos de aquí Tengo unos números Horrorosos Pero aun así Ha ayudado a mis compañeros A conseguir números Mejores Esto no se trata De ser el mejor De la partida Se trata de que El equipo En suma Sea mejor Que el otro Y si no puede ser Mejor que el otro Intenta que el equipo Contrario Sea peor Que el vuestro Los objetos Ayudan muchísimo Y sobre todo No rindáis nunca Como dice Yang Este que sigo Y que es Experto en LOL Que os recomiendo Están mis canales recomendados Cosas peores Hemos ganado Seguid empujando Siempre No rindáis Abandonar la partida De locos Hasta aquí el vídeo Supongo que ahora ya Veis lo mal que juego Like favorito Suscribíos si queréis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego